La querida Mónica, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Joana. Buen día, Omar. ¿Cómo estás, Mónica? Para todos. Muy bien. Y aquí empezando la semana, efectivamente, hoy día es el día del servidor público, del trabajador público. Así que vamos a comentar un poco qué es, cuál es la importancia, digamos, del rol que tienen los servidores públicos. Porque creo que durante el año normalmente tendemos a resaltar lo negativo, ¿no? Tendemos a resaltar los casos malos, cuando hay problemas de corrupción, cuando hay algún problema de alguna inconducta funcional. Pero creo que tenemos que resaltar, aprovechando este día, para reconocer la importancia que tiene y el potencial también que tiene. Y para eso yo quería empezar señalando que en Perú hay más de un millón y medio de trabajadores públicos que laboran en el Estado. La mayoría está repartida entre los niveles de gobierno nacional, es decir, los ministerios, y el gobierno regional, que son, digamos, los gobiernos regionales de todo el país. Y luego un 14% de trabajadores está en las municipalidades. Es una menor proporción. Y sobre los regímenes laborales que tienen, esto tal vez ustedes no lo sabían. A mí me parece siempre muy interesante. Un trabajador del Estado puede tener distintos regímenes, puede ser hasta cinco regímenes distintos. Y esto genera problemas al momento de generar una carrera pública estable, porque uno puede ser 276, 728, CAS, todas esas letritas significan distintos regímenes laborales. Y es muy complicado. A veces un solo ministerio puede tener cuatro regímenes, unos trabajadores en un régimen, otros trabajadores en un régimen. Así que puede ser bien complicada esa gestión de los trabajadores. ¿Cuál es la importancia de que se potencie el servicio civil en un país? En general, se ha encontrado en distintos estudios a nivel nacional e internacional que cuando uno tiene, un país tiene un servicio civil más profesional, con mejores profesionales, con más educación y más experiencia, hay más crecimiento y más desarrollo económico. De hecho, esto es uno de los descubrimientos que se hizo hace ya casi como 20 años, cuando se estaba estudiando qué hace que algunos países sean más desarrollados que otros. Y uno de los factores es justamente qué tan profesional es su servicio civil. Además, aporta cuál es, digamos, el camino por el cual el servicio civil ayuda al crecimiento y al desarrollo económico, porque justamente son los servidores civiles los que van a hacer que todos los servicios públicos funcionen, que haya mejor educación, que haya mejor salud, que la infraestructura se ejecute a tiempo y se mantenga a tiempo. Fíjense que ellos son como los operadores de que todo eso, de lo que a veces, muchas veces estamos disconformes, eso es lo que funciona, que es lo que se ve. Entonces, como posibilitan todos esos servicios públicos, no solamente se crea el ambiente del mejor servicio público, sino también se crea un ambiente de más confianza en las instituciones. Y de hecho se considera, sí. Se intentó con lo que fue la reforma del servicio civil servir, justamente tenía ese enfoque, pero, digamos, hoy por hoy no se ha implementado a cabalidad, solamente en la plana gerencial. Sí, tal cual. Como señala Omar, en el 2013, ya hace 10 años, salió toda la reforma del servicio civil, pero hasta el 2020 la reforma no había avanzado mucho, había menos de 1% de todos los trabajadores públicos se habían adherido al régimen. En general era muy complicado, es complicado pasarse al régimen servir. Entonces, sí, señores, yo lo que quería terminar diciendo es que siempre, a veces, tenemos por ahí a criticar un poco a los servidores públicos, pero tenemos que reconocer que trabajan en condiciones muy complicadas, con regímenes dispersos, con dispersidad de salario. Así que es bueno también que reconozcamos cuando una persona está trabajando en el sector público y lo está haciendo bien, está apoyando a la mejora de todo el país. Así que yo creo que por ahí tenemos que darle mucho énfasis al servicio civil. Se tienen que hacer varias cosas para implementar la reforma, pero sobre todo voluntad política, Omar y Joana, porque realmente si tú tienes una reforma, pero nadie la está empujando, no va a salir adelante. Así que eso es lo que se necesita con esa reforma del servicio civil. Perfecto. Muchas gracias, Mónica. Y no es un número tampoco pequeño, porque al cierre del 2020 se habían contado un total de 1.427.000 servidores que elaboraban en el Estado. Así que ya lo saben. 6 de la mañana con 43 minutos. Era Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo.